Bueno, Mirta, contanos nuevamente por qué están hoy aquí en el edificio del Congreso. Bueno, estamos nuevamente desde Unidos Unidas por la Cultura, porque como nos habían prometido que primera o segunda semana de agosto se aprobaba en el Senado la prórroga de estas asignaciones específicas a los fondos de cultura. Bueno, esto no ha sucedido. No solo no ha sucedido, esta semana no va a sesionar el Senado, la semana pasada no sesionó tampoco, así que estamos muy preocupados, preocupadas, porque se acerca cada vez más la fecha de caducidad de estos fondos, por lo tanto se acerca cada vez más la fecha de caducidad de un solo peso para cultura independiente en nuestro país. Mirta, quien te está escuchando, ¿qué implica para ustedes y cuántos son? Bueno, en términos laborales implica alrededor de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos, implica que estos fondos alimentan el 90-95% de los presupuestos de los institutos de cultura, teatro, cine, música, bibliotecas populares y medios comunitarios. Entonces, ¿se van a dejar de cobrar? No. Se van a seguir cobrando, pero van a ir a parar a la gran caja del Tesoro Nacional y va a quedar a discreción del Ejecutivo si lo manda a cultura o no. Y en el plano más simbólico, digamos, que si no existe esta cultura independiente, ¿qué historias se van a contar? ¿Qué relatos se van a contar? ¿Qué teatros se van a sostener con cero pesos de subsidio cuando la cultura es un derecho, por lo tanto es la responsabilidad del Estado en que esto suceda? Cuando se habla de soberanía cultural, ¿a qué apunta este concepto? Y apunta hasta a la identidad cultural, apunta a qué relatos se sostienen, a qué aporta la cultura independiente al sostenimiento de esa soberanía. Los medios comerciales obviamente no apuntan a eso, apuntan a las ganancias, lo cual es lógico. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que garantizar que se vean otras miradas y se escuchen otras historias.